¿Qué diferencia hay entre una sesión de baño de sonido y una sesión de oráculo de sonido? Bien, veamos. Los instrumentos que habitualmente utilizo, diseridú, plumas, silbatos, sonajas, la caracola, bramadera, la auta latinoamericana, tambores como este que acaba de llegar, regalo de un hermano del camino, handparts, instrumentos antiguos, algunos modernos, con los cuales facilito la experiencia, la experiencia de relajación profunda o una experiencia de estados ampliados de conciencia. Un baño de sonido es una hora y cuarto aproximadamente de sesión de sonido, más una introducción y un tiempo para salida del viaje y compartir, en algunas palabras, en total unas dos horas. Un oráculo de sonido implica unas dos horas y media, tres horas de duración, en las cuales está incluido un baño de sonido como parte del trabajo. Hacemos una introducción importante para saber posicionarnos ante el trabajo y luego, lo más importante, el círculo de palabra. Trabajamos mucho con toda la materia que hemos movido durante la sesión de sonido, que habitualmente suele ser un poco más intensa, como vas a ver en estas imágenes. Besos y abrazos. En el sonido nos encontramos. Siente. Siente. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!